... Desde pequeña tuve muchas aspiraciones de aprender diferentes disciplinas... ...pero siempre he tenido muy claro que yo quería ser empresaria del campo. Luego me marché fuera de Sevilla y amplié mis conocimientos a nivel de marketing... ...pero como se suele decir, la cabra tira al monte... ...y a mí mis marismas me tiran mucho... ...y por eso decidí dedicar el tiempo que me quede de vida... ...en ir de embajadora, de isla mayor, para dar a conocer... ...y sobre todo honrar a nuestros ancestros y a nuestros familiares. Este lugar es emblemático, es un lugar de aventureros... ...es un lugar de colonos que llegaron a hacer de la nada... ...algo importante, historia... ...este olor tan peculiar que hay aquí... ...esta fuerza, estas marismas andaluzas... ...todo eso me da esa fuerza diaria para seguir adelante... ...luchando por mi propio propósito... ...que no es más que mi propio origen. Me dedico junto con mi empresa familiar... ...a representar nuestra cooperativa a nivel internacional... ...y soy la gerente de la empresa Vibor Rice and Food... ...y bueno, mi día a día depende... ...porque mi día a día puede ser desde estar hablando... ...con Inglaterra, con los clientes o con otros países... ...como puedo estar promocionando nuestro arroz de las marismas... ...con los chefs, haciendo acciones sociales... ...o junto con mujeres en gastronomía, es muy amplio. Yo creo que el papel de la mujer se ha ido... ...digamos que hemos ido empoderándonos... ...a través de la educación... ...a través de salir de nuestros lugares de origen... ...y también por supuesto siendo sostenidas por una familia... ...que siempre nos ha apoyado... ...el papel de la mujer en Isla Mayor es fundamental... ...para empezar mis abuelas... ...que vinieron apoyando a sus maridos... ...en un lugar donde para... ...al principio era algo inhóspito... ...y las arroceras de aquí... ...que son mujeres que se dedican al campo... ...de sol a sol... ...y que han sabido sacar adelante su familia... ...por lo tanto yo creo... ...que viene innato... ...el que la mujer que es creadora... ...también pueda crear y emprender... ...cualquier cosa que se proponga.